Saludos gente nintendera Jajajaja dirty saludos gente nintendera una noche mientras el descansaba en su bolsa de dormir decidí salirme de mi pokeball me acerque lentamente a el y despues posee mis labios sobre los suyos yo sabia que eso estaba mal porque un humano y un pokemon son una pareja derrante pero aún así quise hacerlo. Cuando me di cuenta, él ya me tenía rodeada con sus brazos, y me estaba besando de una forma irreal. Una cosa llegó a la otra y terminé teniendo sexo con él. Un sexo salvaje y apasionado, un sexo que ni una pareja de humanos ni en sus sueños podría tener. Cada vez que su pene me rozaba, me sentía como en el cielo, gemí, gemí mucho, y por culpa de esos quejidos fuera de lo normal, un pokémon todopoderoso y soberano apareció. Un pokémon todopoderoso y soberano apareció. Follaron tan duro que vino Arceus a poner límites. Si Gats fuera español, joder, si ella es feliz, yo soy feliz. Un millón de suscriptores, más de 92 millones de suscriptores, lloren de un póster. Fans de Pizza Tower vs. Omori. Hey chicos. Hey Craig. Todos parecen gays. Gracias. Pero no más gay que nosotros. Mi Dios, Craig, diez veces más gay que ustedes. Ah, sí? Somos doble, triple que ustedes. Oh, sí? Nosotros somos ultra, mega, triple, supergays. ¿Por qué están discutiendo, chicos? Nos dicen que son más gay que nosotros. Oh, no. No me digan que ustedes están en esta moda metrosexual también. No. Oh, mi Dios, no es una moda, es lo que somos. No es cierto. El año pasado querían ser negros y ahora quieren ser gays. ¿Somos metrosexuales? Tal vez, pero nunca lo serán más que nosotros. Vámonos, chicas. Dios odio a Craig, hijo de... The Dark Raymola? Es un mediocre. Su humor es tan soso que podría dormir a un muerto. Y ni siquiera tiene un buen micrófono. No... Eh, con el micrófono no te metas, puta. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Ni siquiera tiene un buen micrófono. No puedo soportar su voz chirriante. Sí. No tengo ni idea de cómo tiene seguidores. Tampoco yo. ¿Qué hacen mil personas aquí? ¿Qué hacen mil personas aquí, tío? Por Dios. ¿Qué cojones hacéis? A vuestra puta casa, ya. Llevamos tres horas viendo memes de mierda. Pero, hey, Santiago Quiro, gracias por unirte a mi chat. Ay, ay, ay. Qué basura. Pensé que el sol le estaba haciendo un masaje. Vale, este meme sí merece las mil personas. Mentes millonarias. Elon Musk dijo una vez. Señora, gente, no sé quiénes son esos niños sudafricanos, pero si son aficionados a la minería, ¿quién es el estado para juzgarles? ¿Me entiende o no? Cuatro pinches horas arreglándome y tú vienes como el Doom. ¿Ya, verdad? Merecías estar alegrándote siete horas para poder estar a la altura de esa camiseta. ¿Te gusta, escoria? Sí, se parece a mí. Luego, su forma del metaverso es un cazador de Bloodborne y su nombre en código es Lobo. Soy ese. Soy ese. Vasadísima la bochi. Consecuencias de la inactividad de Klaus. El blasco verso me da miedo, ¿eh? En el blasco verso hay un blasco naranja llamado César Samuel. Hay una vtuber demonia sexual que trabaja en el Oxxo y que está casada, al parecer, y que escribe fanfics gays de Blasco. Yo, el blasco verso, de verdad que es una obra muy desconocida, pero... pero da miedo esto, ¿eh? Y Nekito, Nekito está en el blasco verso. Pero, pero, el Yumeniki de las teams. Ay, top 10 mejores usos que le puedes dar a tu prepucio. En invierno. Que... que bien se está, ¿verdad? La vida de un loli chat es difícil en muchos aspectos. Arriesgamos mucho y no tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su arte y su retorcida mente a nuestro juicio. Preferimos las críticas positivas que no son fáciles de escribir ni de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier forma de arte es más aceptable que esta basura. Ay, Dios. Yo siempre me quedo a ver las reseñas de los críticos. Yo... me encuentro cada cosa de críticos loli chat. Cuando te pegan un zape, ¡ay! De cierto os digo que el que guarda, mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú a Abraham? De cierto, de cierto os digo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Tío. Los criminales más peligrosos poniéndose el alias más sin padres, absurdo, ridículo y autista posible. Bueno, Jack el Destripador es buen nombre. Tengo que ir al baño. Un demonio y un ángel. Veo sentados como amigos. Y en medio yo estoy. No sé a quién tengo que enfrentar. Destruirme a mí mismo. Destruir todas las cosas. En mi oído están. No me dejan nunca descansar. Pienso, ¿cuál será la mejor respuesta? ¡Hostia puta! Vuelvo y me encuentro con esto. Y un ángel. Veo sentados como amigos. Y en medio yo estoy. No sé a quién tengo que enfrentar. Destruirme a mí mismo. Destruir todas las cosas. En mi oído. Y el Blascomeruem es una barbaridad. El Blascomeruem, tío. Que fue creado para ser el rey de los chilenos y sustituir a Pu. Y acabó siendo una cosa totalmente asesinable y bizarra. No me dejan nunca descansar. Pienso, ¿cuál será la mejor respuesta? ¡Pienso, 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 ¿cuál será la mejor respuesta? Gracias por ver el video.